En las condiciones actuales, ¿cuánto crecerá la economía? Este año, el siguiente y el próximo estamos en 3%, que también no es observable, es una estimación. Obviamente si se hacen las reformas, este año más próximo probablemente a 5, 5 y pico, etc. Ahora sí, ¿qué ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva del Perú? Pero aseguró, estoy hablando de Julio Velarde, que la inflación que se ha registrado en el 2021 y en el 2022 en el país, así como en el resto del mundo, está afortunadamente controlada. Salvo, dice el señor Velarde, que ocurra un evento que pueda revertir este panorama ahora alentador. Escuche. ¿Qué queda este año? El próximo año va a fluctuar alrededor del 2%. ¿Qué es nuestra meta? Hemos conseguido efectivamente llegar al nivel de inflación del 2% más rápido de otros países, Estados Unidos 2.8%, Alemania normalmente ha subido 2.4%, pero creemos que ese 2% debe mantenerse. En principio creo que la inflación que vimos, 2021-2022 en todo el mundo, vemos que el Perú ya está controlada. Con esto no quiero decir que fuera un nuevo evento que pueda causar inflación. Pues esta inflación que hemos vivido, creo que está controlada. Participó Julio Velarde en el panel de la estabilidad macroeconómica al crecimiento sostenido. Ahí explicó cómo la economía peruana podría crecer a niveles de 5% o incluso más de esa cifra. Escuche. Nosotros para fijar nuestra política monetaria tenemos que estimar el potencial de crecimiento del producto. Ahora, lo que llamamos los economías de crecimiento tendencial en las condiciones actuales, cuánto crecerá la economía este año, el siguiente y el próximo estamos en 3%, que también no es observable, es una estimación. Obviamente si se hacen las reformas, este año más próximo probablemente a 5, 5 y pico, etc. Que es un conjunto de reformas que tiene que hacerse. Gracias. Gracias.